Oración de la Victoria Padre Celestial, yo, nombre, deseo ser tu humilde instrumento para lograr la victoria de los corazones unidos. Entiendo que esta victoria será una victoria de tu divina voluntad a través del amor santo y divino. Deseo ahora ser parte de esa victoria viviendo en tu voluntad en este momento presente. Abrazo las cruces que tú me das, porque sé que son mi fortaleza en el viaje hacia tu victoria en mi corazón. Recuérdame, Padre Celestial, que tu victoria será también nuestra. Será un triunfo del amor. Ayúdame a ser tu amor en el mundo. Amén. Oración al Padre Eterno Padre Celestial, este día rindo ante ti mi voluntad y mi corazón. A cambio, pido tu favor sobre todas mis acciones de pensamiento, palabra y obra. Sosténme profundamente en el seno de tu divina voluntad para que no te desagrade de ninguna forma. Vuelve tu misericordia en cada una de mis necesidades. Haz esta plegaria con el corazón y tu petición será cumplida.